Soy Rubi David. Hoy nos encontramos en el huerto familiar con una personita muy especial como es Joaquinito. Hoy vamos a hacer la cosecha de las uvillas, cosecha de las uvas. Y aquí está la uvilla en compañía de este bello niño. Estamos en este bello huerto familiar que es todo orgánico que se ha sembrado con el humus de lombriz que nosotros mismos fabricamos a recoger habitas tiernas. Tome, mi amor, tenga el canacito, a ver, siga, siga, esto por finito. Y lleguemos cogiendo las uvillas, tenga mi amor, tenga, eso, que lindo. Tome, las uvas. Tome, las uvas. Vamos con las uvillas, Joaquinito. A ver, pase para allá. A ver, para allá, para allá. Vamos. Ahí. Vamos a ver. Tome las uvillas, niño. Tome las uvillas, a ver. Uvillas puras, puras, naturales, orgánicas. Vamos a hacer un bello cubo. Por aquí tenemos otras plantitas, como son cebollas, fréjoles, apios, cilantro. Aquí se encuentra el pepino. También natural, orgánico, con humus de lombriz. Estamos en un bello día, asoleado, muy bonito. Ay, ahí viene el niño ya con su cosecha de las uvillas, como ha cogido. Tenga, mi amor, tenga, tenga. Aquí tengo mis dos mascotitas, que es Eiko y Danita. Y aquí estamos las uvillas. También tenemos unas plantitas grasas, las suculentas. Tenemos novios. Todo esto es sembrado con el humus. Tenemos con los humus de lombriz. Tenemos también sábila. Como apates. Entonces, lo conservamos puramente natural. Sin ningún abono químico. Aquí tenemos una bonita suculenta. Está muy bella. Con el humus de lombriz. Nos vamos a hacer unas maricas uvillas. ¡Mmm! ¡Guake! ¿Pero usted? ¡Eso! ¡Jajaja! Él es el que cultiva y el que cosecha, mijo. ¡Gracias! Y hasta otra oportunidad. ¡Gracias!